¿Cuál ha sido su mayor pecado? Bueno, es difícil nombrar uno. Con mi manera de ser y como soy y lo que he vivido, casi a diario cometo un pecado. Sería difícil clasificarlo, clasificar uno solo. Si me tocó decidir a mí, de pronto hubiera sido mejor nacerlo. En esta época, soy un insatisfecho total. Siempre quiero más, quiero otra cosa nueva. Y por eso me cuesta a veces adaptarme a ciertas cosas cuando aparecen esos cambios en el contexto donde uno se mueve. Y decirle la verdad a la gente en la cara me ha traído muchísimos problemas. Él es Diego Maña, un talentoso del fútbol, uno de los virtuosos que ha dado el balompié colombiano. Es nuestro invitado en Estratiempo. ¿Qué representa para usted el Pastor Guerrero? Mira, el Pastor Guerrero para mí es lo máximo. Es el sitio donde yo quería realizarme y vivir con apasionamiento lo que más me gustaba a mí. Es más, yo digo que el día que me muera y lo tienen que hacer. No quiero que me recen ni nada, después de que canten y tomen esa noche, vengan al otro día y cuando esté haciendo el vientico grosero, ese característico de nosotros, eso, de allá, de norte, lo tiren las cenizas y quedarme para siempre aquí porque esto me ayudó a muchísimas cosas en mi vida. Y acá donde yo más feliz me sentí, jugando, esa conexión secreta, invisible, poderosa con la tribuna, con la gente, con las jugadas. Es que nadie se imagina lo que es hacer un, con este estadio lleno, lo que es hacer una gran jugada, hacer un gol y salir uno corriendo y oír la gente que grita, lo que se siente en la piel, lo que siente uno adentro, es inimaginable. Estamos con Diego de Zorumaña. Profesor, usted nos decía que el fútbol es un día, pero el fútbol casi le quita la vida. Bueno, el fútbol no. Yo pienso que antes el fútbol me fortaleció para no irme. Yo fui, me devolvieron, la verdad me devolvieron. ¿No piste el túnel? ¿De cuál ha hablado, profe? No voy a hablar ni de túneles ni de nada porque fue una experiencia que es íntima, que es privada, que tiene que ver con mi ser y no tengo que esplayarme en eso para que diga, que diga, no, no, eso lo viví yo y sé que a través del fútbol se produjo ese regreso. ¿Por qué? Porque decía que tenía muchas cosas todavía por hacer y después de que vine pude recuperarme y hacer cosas que yo había buscado durante muchos años y sigo buscando, me faltan por hacer, que las voy a conseguir. Y eso fue por colesterol, por grasa, por mala alimentación.